¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hacemos lo que debemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pierdas ni un momento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pierdas ni otra vez! ¡Hacemos lo que debemos! ¡Pobre suerte! ¡Dobre suerte! ¡Dobre suerte! ¡No! 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 ¡No pierdas ni un momento! ¡Se acabó! ¡No! 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 ¡Nos no! ¡No! 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 Actúa sin duda Tu torre podrá ser destruida ¡Escuércalo! 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 ¡No! ¡No! ¡Has matado a un enemigo! ¿Ha muerto un enemigo? ¿Ha muerto un enemigo? No te regreso a la vida. Pasos sigilosos. Domínate a ti mismo. Domina al enemigo. Sus corazones se aceleran. ¿Dónde se me necesita? Ha muerto un aliado. Hacemos lo que debemos. Has mandado a un enemigo. Pasos sigilosos. Pasos sigilosos. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde se me necesita? ¡Me redimiré! ¡Tu equipo ha derribado una torreta! ¡Dominate a ti mismo! ¡Dominate al enemigo! ¡No te preocupes! ¡Ya! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Es el enemigo! ¡Impalable! ¡Yo suicidio del resto! No pierdas de un momento. A muerto. Tus corazones. Exterminio. Expande tus sentidos. Me digo a delfago una torreta. Me redimiré. Dono. Cue de hielo. Preparo. Que retiro de un armado. Cue de hielo. Encontré. "...Cue de hielo. Un pide paso a la batte." Abre la batte. Tengo a un paciente. Un pide paso a la parma. Deja de hielo. ¡Gracias! ¿Dónde se me necesita? Busca tu centro. Ha muerto un alien. Racha de asesinatos. No te pierdas. Ha muerto un alien. Es una margen. Continuar en la naturaleza. Continuar en la naturaleza. Continuar en la naturaleza. ¡Sin un alien! ¡Etu! 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 Expande tu sentido. No pierdas ni un momento. ¡Su! No pierdas ni unfa y cual mira, ¡Suscríbete! 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 Hacemos lo que debemos ¡Suscríbete! ¡Experminio! ¡Suscríbete! Actúa en reputada. ¡Se acabó! ¡Acesita todo el mundo! ¡Apá! 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 Sus corazones se hacen... ¡Apá! 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 No pierdas el momento. ¡Apá! 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 ¡Suscríbete! ¡Ha vuelto un enemigo! ¡Asesinato doble! ¡Dominate a ti mismo! ¡Domina al enemigo! ¡Suscríbete! ¡Asesinato doble! ¡Extermino! ¡El equipo ha derribado una torreta! ¡Acabe asesinado! ¡Exterminado! ¡El equipo ha derribado una torreta! ¡Muy bien! ¡Elimio! ¡Muy bien! ¡Las dos, tres! ¡Pasen un enemigo! ¡Pasen un enemigo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video